La villa perfecta para una vacaciones en República Dominicana Villa Escortabar en Puerto Plata 5 habitaciones, cada una con su baño Área de piscina Cocina bien equipada Salia bien amplia Y patio con playa privada Haz tu reservación ya en el número que estoy dejando También siganlo en Instagram como Villa en Escortabar Sean bienvenidos a mi canal de YouTube Carlos TV Un canal de turismo interno y gastronómico Visitando todos los restaurantes de República Dominicana Y hoy estaremos visitando un río que yo le digo Que señores los lugares secretos que uno a veces descubre por ahí andando Aquí en San Francisco de Macorí Y señores para mi son una joya Hoy vamos a descubrir una joya más aquí en San Francisco de Macorí Espero que ustedes también lo disfruten Vayan al lugar, lo visiten Y cuando vayan cuida su medio ambiente señores No dejen basura neada para que protejamos este charquito Que es bien bonito y a mí me gustó demasiado Así que vamos a ver señores Espero que lo disfruten No olviden dejar su like Comentar que les pareció Y compartir este video con la demás persona Para que también les llegue la información Así que espero que lo disfruten Entonces mi gente Ya estamos de camino Miren ahí Que hay mucha piedra Vamos a coger ahora el camino Un poco más incómodo Que ustedes cuando vengan por aquí Tienen que tener cuidado Mucho cuidado señores Y que pueden crevar Fácilmente Como les dije Esta es una perla medio escondida Aquí en San Francisco Una antigua represa Aunque seguro cuando llueve mucho Esto se llena El río se llena Miren Miren esto Miren Miren esta puñada Mira esta puñada Miren esto No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no.